saturn en 1997 si vamos a ver un vídeo sobre sega saturn una sola prueba es suficiente para saber si puedes enfrentarte a lo nuevo de seca y eres fuerte o debil o tienes 20 segundos para descubrirlo venga oyes ay me cago en ti has fallado en la primera prueba sabíamos que no ibas a resistir Eres débil, nos vemos en el entierro de tus neuronas, preocúpate, porque Sega Saturn se ha moderado de ti, y te va a perseguir hasta el final. FINAL! Horsamotorsperm Final VIRTURO FIGHTER JAJAJAJAJA Cuando el dominio sobre los demás hace que pierdas el control sobre ti mismo, solo las fuerzas naturales te harán recuperar el equilibrio. Oh yeah Mira dale VIRTURO FIGHTER 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 Esto del otoño me vuelve la... ¡Eh! ¡Puto perro! ¡Hala salvada la vida! ¡Chilo! ¡Soy un ninja! Tengo una Nintendo Switch ¡Yo soy de metal! ¡Soy Caminato! Con lo que harás en Virtua Fighter 3 Con lo que harás en la última recreativa de SEGA ¡Piu! Y ahora con todos vosotros World Wide Shocker ¡Gracias! ¡La tensión se máscara el ambiente! ¡venth-h! ¡Partís! ¡Oh tú! ¡Qué beijos! ¡ läh! ¡Goool fue! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ja ja! Ahí está... Se acaba el partido ¡Hala! ¡Pero la porra! ¡Ah! ¡No vamos a... ¡Ah! ¡No vamos a... ¡Pero qué piños son esos! ¡Ah! ¡Ah! Cuando sepas de quién son hijos La adrenalina se te va a disparar Y tus manos van a empezar a sudar ¡Uy, uy, 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 uy! Si su inteligencia hace justicia al tamaño de su cabeza Estás completamente perdido Ni te atrevas a luchar con ellos ¡Oh, no! Son demasiado cabezones Para dejarse vencer ¡Demasiado cabezones! Sabes que vas a morir Pero lo que aún no sabes Es que va a ser de risa A 4000 kilómetros de distancia De cualquier forma de vida humana Resulta demasiado fácil Perder la cuenta del tiempo que llevo Sin beber agua ¡Sin beber agua! Las fuerzas flaquean Ok ¡Que te gana el puchol! Y la vista se me nubla Bueno, va a ganar una El único arma que no he perdido en el camino Ha sido el instinto ¡Exión! Bueno, bueno ¡Uy, el ritual! Se han educado en soportales Y ahora no pueden entender ¿Por qué quieres les echaron a las calles? Les llaman inadaptados Antes de que te des cuenta Convertirán cualquier cosa Al alcance de su mano En un arma letal Su campo de lucha Está rodeado de cables de alta tensión Si quieres compartir la calle con ellos Eres su enemigo Y más si estás en el sitio Y a la hora equivocada Escoge luchador Y échale toda la imaginación que puedas La vas a necesitar Las descargas eléctricas Terminarán sabiéndote a poco ¡Vamos allá! ¡Vaya enterita, eh! ¡Gran máquina recreativa! ¡Venga, venga! ¡Venga, Rally! ¡Champión 6! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Estoy pisando fondo y quinto a topo! ¡Furba de 180 grados! ¡A segunda, a segunda, a segunda! ¡Suelta, a segunda, a segunda! ¡Sueble rasante! ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, que nos engañamos! ¡Bueno! ¡Que se pira! ¡Suelta, suelta! ¡Divéctate en pequeño llegamos! ¡Sueco, Rally! ¡Sueco, Rally! ¡Sueco, Rally! ¡Pum, bien! Imagínate dentro de un uniforme de policía Virtua Cop 2 ¡Te sienta bien, verdad! Ahora di lo primero Que se te pase por la cabeza ¡E tanto nos han detenido por Virtua Cop 2! ¡No os repito, eh! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Mafiosos! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Violadores! ¡Carteristas! ¡Asasinos! ¡Ladrones! ¡Y un sinfín de fugitivos del deber! ¡Han tomado las calles! ¡Convirtiéndolas en un lugar sin ley! ¡Y tú eres el encargado de hacer una buena limpieza! ¡Tus palabras no parecen convencerles! ¡Quizá les convenza tu pistola! ¡Oy, oye! También buen juego, bastante interesante para la época Muy a la de... Muy por detrás quizá de Time Crisis, eh Que tuvo bastante reproducción Pero era buen juego, era buen juego Me lo divertí un montón con el Time Crisis, de verdad Y esto es Tomb Raider La corporación acaba de fichar a Lara Croft ¡Hola, Lara! ¡Qué peca! ¡Uy, oye! Tan perfecto Que más de uno va a salir por patas Cuando la vea ¡Uy, uy, uy, uy! Su misión, recuperar el mítico Estión Pero todo ha sido una tapadera Y ahora su amor propio No le permite abandonar lo que empezó Salir del infierno donde se encuentra Hará que en Lara Surjan los instintos más básicos por la supervivencia Patear Arañar Correr Escalar Bucear Arrastrarse Saltar Correr Escalar Bucear Potear Arrastrarse Saltar Ajá Ok 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 Que más Saltar Hola, mi niño Claro Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Dulces sueños, dijo mamá Después de darme un beso y arroparme hasta las orejas ¿Pasa mejor? Sueños muchos, desde luego Lo de dulce es bueno y es otra cosa De repente me vi volando Rodeada por peces salados Estrellas y enanitos de ojos saltones en un lugar de ensueño En la utopía Donde quieran robarme las ilusiones Y convertir mis sueños en auténticas pesadillas Pero si sigo durmiendo puedo evitarlo Oye No hay o sea Mañana voy a ser mala Para que vuelvan a mandarme pronto a la cama sin cenar Ualalalalala Mañana hay más rollo Acomódate en el asiento del conductor Coge el volante entre tus manos Y empiezas a sentir el dominio que ejerce sobre la manita Dichonada ¡Oh yeah! Bueno... ¡Sí! ¿Cómo? Parece que era un remake o que lo saquen directamente. Este juego de Arkady era muy bueno, muy muy bueno. ¡Oh yeah! ¡Naitona Usa! Y ahora... ¡Goku! Bola de dragón, la leyenda. El corazón de Goku está habitado por las fuerzas del mal. Un corazón así es incapaz de alcanzar la fuerza suprema necesaria para vencer al enemigo. El Dr. Gero. Y sus temibles creaciones cibernéticas. Goku necesitará el apoyo de sus compañeros en la causa. Acabar contigo no es agradable. Pero forma parte de mi trabajo. ¡Oh yeah! Un juego bastante excelente en su momento. Muy muy interesante. La lucha va a ser más que encarnizada. ¡No, la tomatina! ¡Aquí hay! Y esto es... ¡Seega World! No te engañes ni dejes de mirar la pantalla Porque Sega World es más que la realidad Es el único lugar donde sufrirás una sobredosis de diversión Ya puedes ir inventando excusas para conseguir venir a Londres Lo que te no se lo va a creer nadie ¿No te lo va a creer inglés? Bueno, puede resultar convincente Solo tienes dos opciones Conocer Sega World O convencer a tu cerebro de que no es real Difícil, ¿verdad? ¿Todavía te crees más fuerte que Sega Saturn 97? No sé No era mala máquina, de verdad Circumbió entre juegos en hornos en 64 Y un catálogo muy bueno en Playstation En fin, me sabe mal porque no era mala configuración, la verdad Y mucho menos, mucho, mucho, mucho menos Has perdido el control Que no, que no Nos vemos el próximo Próximo vídeo de VH Gamer Aquí, en TheBerryGamer Hasta pronto Y los jóvenes ¿Vale? Próximo vídeo de VH Gamer Press start ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!